chicos me traen 3 likes para que les traiga videos mas de home to y dash y mas contenido de este tiro bueno chicos es solo el wall que estoy saliendo ya es la 3.1 y tengo la finger dash y tenemos el finger dash es el nuevo universo lo voy a dejar que vean un poco ya y ahi no me quiso saltar no se porque igual bueno vamos y no me salta un corte chicos y bueno chicos ya he volvido el corte no he avanzado nada porque no he podido mi madre bueno que what no lo vi chicos y bueno chicos chao chao